El 23 de marzo de 1994 se convirtió en una de las fechas más icónicas de la historia del México moderno. Aquel día, un disparo de un gatillero terminó con la vida de un candidato que parecía ser un poco distinto a lo ya acostumbrado por la clase política. En el fondo, sonaba la culebra de la banda machos, en un acto de campaña común y popular que se convirtió de un momento a otro en una tragedia. Luis Donaldo Colosio Murrieta fue asesinado y surgen varias preguntas aunque pocas respuestas. ¿Fue un hecho aislado o una conspiración gubernamental? ¿Este personaje pudo haber sido la respuesta a las plegarias de México? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido presidente? Las especulaciones abundan por todos los sitios aunque son solo eso, especulaciones. Cosas que nunca sabremos con certeza, ni ahora, ni mañana, ni nunca. Aunque toda tarea, por más conspirativa que sea, tiene como fundamento una base, ¿cierto? Si quieres saber más de este evento, no dudes en ver nuestro video en YouTube.